¿Qué tal? Bienvenidos a esta presentación de CNN Chile y Universidad Central. Una discusión abierta que ya comienza. En 1990 había poquito más de 100.000 inmigrantes en Chile. En 2014 son 500.000. Nuestro país se ha convertido en una meta para muchos extranjeros. Estos 500.000 que le nombro son los documentados. Hay muchos indocumentados. ¿Pero está preparado Chile para recibir al inmigrante? ¿Las leyes están actualizadas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los fondos de pensiones? ¿Con los derechos sociales como la educación, a la salud? En fin, ese es el tema de la discusión que comenzamos después de esta nota. Segur un informe de Naciones Unidas, Chile es el país donde más creció el número de inmigrantes entre 1990 y 2014 en Sudamérica, pasando de 107.501 a casi medio millón de personas. De hecho, estamos recibiendo inmigrantes a un ritmo similar al del Reino Unido en relación a su población. Nuestro país, por su crecimiento y estabilidad política, se ha ido convirtiendo en un imán para todos aquellos que buscan un empleo y una vida mejor. Al mismo tiempo, aumenta la posibilidad de que Estados Unidos y Europa se vuelvan más hostiles hacia la inmigración. Por lo tanto, este proceso debiera intensificarse durante los próximos años. El porcentaje de inmigrantes es reducido en relación a la población total. Representan solo un 2,3% de los 17 millones y medio de personas que somos los chilenos. Los países con porcentajes altos de inmigrantes alcanzan más del 10% de la población total. Por su parte, México tiene una población de 122 millones, Colombia con 47 y Perú con 30 millones. Todos ellos con una mayor población que Chile, mientras que nuestro ingreso per cápita es más del doble que el de Perú y el 40% más que el de México. Por lo tanto, lo que estamos viviendo es un proceso natural, cuando una sociedad alcanza mayores niveles de desarrollo que aquellas que la rodean. Por eso cabe preguntarse, ¿estamos en condiciones de enfrentar esta demanda? ¿Somos inclusivos con los migrantes? ¿Los consideramos como una oportunidad o los percibimos como una amenaza? Si bien hasta el momento no se percibe el riesgo de un racismo activo en las calles, lo cierto es que sin una política migratoria que sea capaz de enfrentar de forma integradora a los que llegan, los desafíos que enfrentamos son complejos. De hecho, nuestra legislación migratoria data de 1975, hecha en la dictadura, en el marco de la doctrina de seguridad nacional y por lo tanto restrictiva al ingreso de extranjeros, porque se les percibía como una amenaza. Sumado al estancamiento económico que vive el país desde hace tres años, se puede estar generando el terreno propicio para que surjan iniciativas populistas que impulsen ataques racistas como se han vivido en otros países. Chile necesita inmigración por razones económicas y demográficas, pero debemos impulsar una política que permita procesar la inserción de los migrantes. La migración es una realidad para Chile y será un tema cada vez más importante. Por lo mismo, se debe entender como una oportunidad de desarrollo y no como un problema. Debemos buscar una integración eficaz y solidaria para las personas que llegan. La migración en Chile y sus desafíos es el tema de hoy en Actualidad Central. Una discusión abierta. Bueno, comenzamos y damos la bienvenida. Partimos por las damas. Tatiana Albuja, vocera del movimiento Acción Migrante. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por invitarnos. Daisy Margarit, académica de la Universidad Central. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Saludamos por allá a Rodrigo Sandoval, que es el Jefe Nacional de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. Muchas gracias, Pablo. ¿Cómo estás? Y a Miguel Yacic, sacerdote jesuita, director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes. Hola, Pablo. Voy a partir con una pregunta general. ¿Por qué aumentó la migración en Chile? Solo por el éxito económico que ha presentado en los últimos 20 años. Ya hasta hace poquito. Parto contigo. Chile se ha convertido en un país destino de migrantes de la región, de América Latina y también del Caribe en el último tiempo. Yo diría porque es un país estable en lo económico, en lo político. Y también porque el tipo de cambio favorece a muchas personas. Lo que hace ganar en Chile le puede rendir dos o tres veces en su país de origen. Es cierto que Chile tiene el per cápita más alto de América Latina con 23 mil dólares versus, por ejemplo, 7 mil en Bolivia. Pero sabemos que ese per cápita está muy mal distribuido en nuestro país. Además, es un país en que en general llegar no es tan difícil. En muchos países vecinos la gente entra con pasaporte, en necesidad de una visa. Entonces es un país estable en lo económico y en lo político. Hay razones de atracción en Chile, pero también hay razones de empuje en los países vecinos. A veces falta de oportunidades, pobreza, exclusión. En algunos lugares también, contexto de alta violencia como ocurre o ha ocurrido en la zona del Pacífico de Colombia. Como por ejemplo Venezuela. Y Venezuela hoy día es un país que está emitiendo, digamos así, muchos migrantes no solamente a Chile, sino a todos los países que están en la región. Lacey, ¿cuál es la explicación que tú tienes? ¿Coincides con todo eso? Yo, Tomás. Coincido bastante. Claramente las condiciones estructurales que tiene Chile permite poder generar proyectos migratorios que son atractivos. No solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social. En términos de que una familia se puede desarrollar, se puede desarrollar una calidad de vida, ¿no es cierto? Bastante aceptable. Y también hay que entender que el proceso migratorio comenzó ya hace un tiempo. Si bien ahora ha habido un aumento y hay mayor visibilidad, pero el proceso migratorio empezó a finales de los años 90 ya a presentar un crecimiento sostenido. Entonces también en Chile hay redes que se han establecido y que permiten una mejor llegada a un establecimiento de la población migrante. Entonces, si bien no hay características de una ley migratoria que permitan, ¿no es cierto?, una inserción institucional en algunas áreas, como en la vivienda, ¿no es cierto?, en el área de salud, en el área de educación. Sí, hay una comunidad migrante que permite recepcionar a quienes están llegando y también para las familias migrantes hay una proyección de cómo poder desarrollar proyectos de vida. O sea, tienen una pequeña red acá de todas maneras. ¿Qué explicación das tú y incluso por qué él llega hasta Chile? Bueno, mi historia es bastante común y corriente, ¿no? Por amor. Por el éxodo de los millón de chilenos que salieron al exilio. Entonces, uno de esos chilenos que no era exiliado necesariamente me encontró allá en Ecuador porque estaba estudiando y después que llegó a la democracia me vine a este país. O sea, fue por amor. Sí, en realidad, sí, como dice Rodrigo Sandoval. Tú que tienes contacto directo con los inmigrantes, ¿cuáles son las razones más comunes que dan? Bueno, en general son las razones laborales, como bien ha dicho Miguel y ha dicho Margaret, pero también estamos viendo últimamente el tema de los fenómenos naturales, de los desastres. O sea, el fenómeno de los desastres naturales en Haití, por ejemplo, ha hecho que el flujo migratorio sea mayor. Lo mismo en Ecuador a partir de este año, cuando fue el terremoto de abril, también subió un poquito la tasa de migración hacia Chile. Nosotros nos encontramos desde la comunidad ecuatoriana con bastantes personas que estaban viniendo por ese motivo. El problema que aquí tenemos, por ejemplo, es que no existe una visa humanitaria contemplada en el sistema de visas. Así estipulado literalmente, ¿no? Es una de las demandas que nosotros tenemos dentro del anteproyecto de ley que esperamos se presente lo más pronto posible. Esa visa humanitaria, ¿qué ventajas tendría? Bueno, básicamente que las personas ingresen al país sin necesidad de estar sujetas a un contrato dependiente. Porque uno de los grandes temas de la población migrante es que la residencia está condicionada al contrato laboral dependiente. Lo que impide, por ejemplo, que incluso el trabajo por cuenta propia no le dé la residencia a la persona. Y eso fomenta la irregularidad. Rodrigo, las razones dispuestas, pero bajo tu punto de vista. Bueno, todos tienen mucha razón, pero ningún factor explica absolutamente la migración. La migración es un fenómeno humano. Es un fenómeno, por ser humano también es complejo. Y por lo tanto uno nunca termina de comprender absolutamente todas las dimensionalidades que tiene aquello que motiva a una persona a migrar. Y también es importante entenderlo de que la migración tampoco se da por las mismas razones en cualquier país. Lo que hace a Chile un destino atractivo lo hace distinto respecto, por ejemplo, a Colombia, a Perú, a Argentina, como lo puede hacer Haití. Lo que quiero decir con esto es que hay factores como los que se han dicho de crecimiento poblómico, de estabilidad política, la existencia de vías por acogida, como muy bien acota Daisy. Pero esas dinámicas son diversas dependiendo de cuál es el país. ¿La inmigración llegó para quedarse? ¿Va a ser un fenómeno? Bueno, afortunadamente sí y ojalá que en forma creciente. Sin embargo, lo que yo diría es que las condiciones en las cuales, y eso es lo que quería destacar, si bien existen factores de atracción, lo cierto es que existen muchas condiciones de hostilidad para los migrantes. Entonces uno también debería preguntarse si en Chile están dadas las condiciones para que pueda seguir viéndose favorecido por la migración. ¿El factor de hostilidad es por el estereotipo? ¿Es por un tema cultural nuestro? Es por todas las anteriores. Es porque Chile siempre ha tenido cantidades modestas, tímidas de migración. De hecho, lo importante es entender que los chilenos no estamos acostumbrados a la migrante, no estamos acostumbrados a lo distinto en general y por lo tanto partimos de una actitud de recelo respecto a lo extranjero y por lo tanto no hemos tenido una tradición que permita crear condiciones de acogida. Nosotros tenemos extranjeros con un gran nivel de calificación profesional, por ejemplo, pero no contamos con una estructura institucional y un sistema que permita en forma no burocrática reconocer esos títulos profesionales. Miguel, hostilidad. Sí, bien, te diría dos cosas. Uno, si tú ves la CACER en 2015, muestra que los extranjeros tienen en promedio 12,5 años de escolaridad versus 10,8 de los chilenos. Están más escolarizados, pero al mismo tiempo exhiben 3 puntos más de pobreza multidimensional. La pregunta es, ¿dónde reside, digamos así, la exclusión de los migrantes? ¿En el migrante mismo o en otra parte? Probablemente en que nuestra política pública desarticulada no facilita, sino que dificulta la inclusión social y laboral de un extranjero en Chile. Y ocurre que un extranjero que está en situación irregular, es decir, sin una visa, queda fuera del sistema de protección social. En cambio, regularizado puede trabajar formalmente, tiene FONASA, cotiza, incluso es contribuyente al fisco con sus impuestos. Entonces, una dimensión de esa hostilidad tiene que ver con la dificultad que hay en la política pública para favorecer la inclusión del migrante. Pero al mismo tiempo, entonces hay la tarea del Estado de actualizarse y hacerlo más o menos rápido con el enfoque de derechos humanos y una perspectiva intersectorial más articulada. Sobre todo en sectores que han avanzado mucho con la salud y otros que están muy atrasados, como la vivienda, que es un espacio de altísima exclusión de migrantes, con un sistema en un mercado desregulado que favorece el arriendo de piezas muy precarias a precios muy altos, donde suele haber mucho aprovechamiento. Y dime una cosa, ¿por qué no ha sido tema prioritario? ¿Es por razones políticas que no es atractivo hacerlo? Porque lo explicaba Daisy, que aquí en Chile, o uno de ustedes dos, no hay ley de inmigración, sino que hay extranjería. Hay una ley de 1975, de 1994, pero ocurre en Chile, si uno mira la historia de la legislación, que se legisla o bien por la presión de la calle, o bien porque ha pasado un desastre natural o social, por ejemplo, cuando matan a Zamudio, la ley llevaba tres años en el Congreso, la antidiscriminación, Zamudio muere, se capitaliza su muerte, digamos así, y la ley se evacúa al Congreso en poco tiempo. O bien por presiones de los poderosos. Entonces, hasta que no se instale la necesidad de legislar sobre este tema, no lo vamos a hacer, porque en los legisladores y en el gobierno está el foco en otra parte. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Que esperemos que ocurra algo grave, o bien que las personas migrantes vayan procesos difíciles de inclusión, para que entre en el radar de los políticos la necesidad de legislar prontamente, y no solamente hacerlo pronto, sino también con un enfoque de derecho humano. No, perdón, lo importante de eso es lo que dice Miguel, porque si nosotros dejamos que sea la coyuntura y la ocurrencia de algún suceso lo que determine la urgencia de tramitar la ley, lo que nos vamos a encontrar es que estamos, puede ser, en dos extremos. Puede ser que una cantidad enorme de extranjeros muera en circunstancias trágicas, y eso va a determinar una determinada ley en un determinado sentido, o de repente en algún momento, algún incidente, un extranjero termina matando a un nacional, y esa va a ser una ley absolutamente distinta. Cuando uno permite que sea la coyuntura y que sean las histerias las que definen los perfiles de aquellos cuerpos normativos que se legislan a la rápida, termina entregado a tierra de nadie. Nadie podría saber qué tipo de ley migratoria es la que va a necesitar Chile. No, la legislación express siempre viene con falla. Ahora, la migración, y a raíz del estereotipo te lo pregunto, ¿es una amenaza a la inmigración hacia Chile o es una oportunidad? Yo creo absolutamente, y estoy convencida de eso, que la migración siempre es una oportunidad, es una oportunidad para todas las sociedades poder crecer. Yo creo que a Chile le faltan inmigrantes, o sea, la migración aún está muy incipiente como para poder entender de que la migración es una oportunidad, pero es vista como una amenaza, y es vista una amenaza cuando se desconoce, cuando no se visibiliza. ¿Pero amenaza en lo laboral? Es amenaza, es vista como amenaza muchas veces, no solamente en lo laboral, que me están quitando el trabajo, también es vista como amenaza en la convivencia, se me echó a perder el barrio, es vista como amenaza en términos de las posibilidades de acceso a servicios de salud, ¿no es cierto? Me están ocupando los cupos del Chile Crece Contigo. Entonces, cuando desconocemos y no visibilizamos, una amenaza, y convertida en una amenaza, también es convertida como un problema. Y en ese mismo sentido, es bueno derribar algunos estereotipos, o sea, cuando vemos los medios de comunicación que se exacerban ciertas noticias, en las cuales a través de la Crónica Roja se visualiza que son los inmigrantes los que están ocasionando, nos damos cuenta de que se está generando un estereotipo de que se asocia a la inmigración los delitos. Sin embargo, si vemos, Pablo, por ejemplo, un dato muy claro de la Defensoría Penal, que más del 75% de los delitos de alta connotación pública, los inmigrantes son víctimas y no son los imputados. Entonces... ¿Pueden aprovechar al indefenso? Exactamente. Entonces, si bien hay como en toda sociedad y en todos los sujetos pueden estar involucrados, ¿no es cierto?, en algún hecho delictual, pero más del 75% ellos son víctimas y no son imputados. Los casos que son más de delitos en los cuales podemos identificar son los delitos de frontera, que tiene que ver con el paso irregular, ¿no es cierto?, pero que eso no responde a un problema de inmigración. Y que no son realmente delitos, sino que la ley nos trata como delitos, pero no son infracciones administrativas. Pero no son infracciones administrativas. El 80% de los delitos cometidos por extranjeros en Chile es de tráfico de drogas en el norte. Y un burrero no es un migrante, alguien que, gracias a su negocio, pero no viene con un proyecto de cargarse y trabajar en Chile. Lo que es increíble es que hay una aproximación de muchas personas a la migración a partir de la delincuencia. Lo hacen algunos políticos y también las personas como de a pie. Entonces se preguntan, ¿estamos dejando entrar a todas las personas?, ¿qué controles hay?, ¿qué gente viene? Y cuando uno mira las cifras, como dice, como dice, uno mira las cifras, las cifras muestran que no son delincuentes, son personas comunes y corrientes que quieren trabajar, vivir en paz, y que viven lo que viven todos los seres humanos. Que es el deseo que en alguna parte, en mi país o en otro país, me espere una vida próspera y en paz y segura. Eso es todo lo que un migrante espera. Y este país puede ofrecer eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué no podemos hacer un país que diga bienvenidos a su casa? Un país que diga, ustedes son una oportunidad de todas maneras, pero también queremos proteger y defender sus derechos, porque ustedes son un aporte. Y tengamos entonces una política pública que favorezca la inclusión de los migrantes, y al mismo tiempo, transformemos nuestra mentalidad clasista, racista y xenófoba, y una mentalidad más abierta. Una cosa que a mí me gustaría aclarar es que acá en Chile no es que hay una oleada de migrantes que hemos llegado. Todo lo contrario. Si nosotros nos fijamos en la historia, hubo un 4% de migración en la época del siglo pasado, cuando vino toda la migración europea. Y ahí no hubo mayor problema, porque el Estado tenía una política donde les entregaba la tierra, bueno, que ocasionó grandes problemas posteriormente, porque era un proceso de colonización también, ¿no? Pero actualmente no existen esas posibilidades para que el inmigrante pueda ser incluido y podamos poner al servicio de esta sociedad todo lo que nosotros llegamos y sabemos. Entonces, eso es algo que es importante pensarlo, porque una de las cosas que nosotros venimos a reflexionar es, acá existe una muy buena voluntad del gobierno a través de todos los estándares que se han hecho, las circulares, las modificaciones en salud, en educación, etcétera, una buena política del funcionario, ¿no? Bueno, pero hay una buena política en cuanto a Cancillería de un deber ser, ¿no? Ahora en la CEPAL recientemente, perdón, en la CELA de lo que se hablaba es de Chile estaba impulsando el derecho a la libre circulación como algo que debe ser, ¿no? Y acá en extranjería o desde el Ministerio del Interior, en cambio, se vienen impulsando las políticas públicas. Pero acá queda un vacío. ¿Por qué razón nosotros tenemos muertes en la frontera como la de la dominicana Maribel? Porque nosotros tenemos gente que todavía no conoce el acceso a los servicios. ¿Por qué teníamos un RUD 100 millones? Entonces, aquí falta una voluntad política para normar las migraciones desde un punto de vista normativo y legal. Pregunta para la mesa, para el próximo bloque. ¿Qué le falta a una buena legislación, a una buena política de Estado, no una política de gobierno, sino que sea de Estado, para poder equipararse con países que son más desarrollados que los nuestros? Y otra pregunta que les voy a hacer. ¿Cuál ha sido el aporte de Donald Trump con el estereotipo? O el desaporte, mejor dicho. De educación cívica y pausa. ¿Cuáles son las funciones de un diputado? Las funciones de un diputado son legislar, representar y fiscalizar los actos de gobierno. De vuelta, hablando de inmigración, de migración, de alguna manera, Miguel, ¿cuáles para ti serían los factores fundamentales que hacen falta para tener una política de Estado, pero integradora? Porque aquí somos muy legalistas, creo que con la ley se arregla todo. Falta la nueva ley de migraciones que reemplace la ley nuestra, que es la más antigua de América Latina, con el enfoque de derechos humanos. Pero además falta que exista una autoridad empoderada, por ejemplo, del Servicio Nacional de Migraciones, como está propuesto en el proyecto de ley, que articule la visión del Estado en el largo plazo de la migración en Chile y que permita una conversación intersectorial, porque la migración no es solamente un asunto de gestión de residencias, de visas, permisos, entradas y salidas, sino también de acceso a la salud, al trabajo, a la educación. Y lo que importa es que un extranjero no tenga ningún privilegio respecto a un chileno, sino una política que permita que pueda acceder y ejercer a sus derechos como cualquier persona, ni más ni menos. Un extranjero regularizado se hace sujeto a su desarrollo y a una parte del país. Entonces toda la política migratoria debería atender a que eso ocurra. Queremos agradecer a tu participado. Te tienes que ir ahora por tus deberes sacerdotales, así que se entiende perfectamente. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Pablo. Gracias a ustedes también. Chao. Y en ese sentido hablamos de una política integradora, pero política de Estado. Y hay situaciones que en el día a día son muy, diría, tiras las mechas, como decía mi abuelita. Por ejemplo, cuando llega un inmigrante, empieza a imponerse en la AFP. Sí. Y llega con un ruto, después se lo cambian y pierde esa plata. Bueno, lo que hemos sabido nosotros es que cuando cambia al RUM, que es el del registro civil, esos fondos que quedan en la AFP, que son 22 mil millones de pesos, resulta que nadie sabe para quién es. Entonces sí se está generando, hay un fondo que nadie sabe y las AFPs disponen de eso para hacer su ejercicio comercial. Yo les contaba un caso de una mujer trabajadora que vivió 13 años en Chile, volvió a Perú, que era la que estaba en mi casa, esa es la verdad, que nos acompañó y crió a mi hijo. Y resulta que falleció en Perú y sus fondos de pensión prácticamente imposible retirarlo. O el trámite es tan engorroso, digo porque queda heredado de la AFP a sus familias, ¿cómo lo hacen ahí? Cuando se van y quedan sus fondos acá y por diferentes razones no los pueden retirar, más allá de lo que pudiera ser el reglamento de la ley, sino que en la práctica. Completamente de acuerdo. Claro, el problema más que los HUD, el problema es que aquellas personas, el sistema previsional chileno, fue diseñado en el año 81, 80, ya no me acuerdo, y obviamente en un contexto migratorio absolutamente distinto al que tenemos. Y por lo tanto la realidad de personas migrantes trabajando en Chile era muy particularizada, principalmente de carácter profesional y técnico, y por lo tanto las salvaguardas que hubo para ese tipo de perfiles laborales se tomaron respecto a profesionales y técnicos. Y precisamente los profesionales y técnicos son personas que cuentan con herramientas para poder retirar sus fondos. El problema está en aquellas personas que no tienen tal calidad y que por tanto se rigen por la regla general de que todo servicio remunerado dentro de Chile debe cotizar dentro de Chile y los fondos quedan dentro. Eso ha dado lugar a dos injusticias o a dos efectos no deseados. El primero es el que describes tú. Una persona que está por un tiempo acotado trabajando en Chile, se va del país y la única esperanza que tiene de recuperar esos fondos que son de su propiedad, porque es un sistema de capitalización individual, es cuando tenga edad de jubilar y condiciones para jubilar, volver a Chile a buscar esa plata, que seguramente son tres chauchas. Y por lo tanto no hacen inviable retirar esa plata. Contesto al tiro lo que me vas a preguntar. Esa plata no es que la AFP se la roba, se la embalse, simplemente queda ahí y queda como todo ese volumen de dinero que tienen las AFP y con el cual dan vuelta y que las hace poder. Absolutamente. Ahora, la otra circunstancia que es incluso más preocupante es que como existe esta posibilidad de que hay personas que tienen un título técnico puedan retirar sus fondos previsionales, también se han descubierto mafias que ofrecen a empleadas de casa particular, por ejemplo, la posibilidad de retirar esos fondos inventándole un título técnico en otro lugar, inventándole una cotización y les cobran un millón de pesos de su plata para que ellas puedan retirar el resto. Obviamente, lo que muestra eso son precisamente las inconsistencias que un sistema, que una sociedad que no se hace cargo de su nueva realidad migratoria termina soportando. Es lo mismo que sucede con la falta de acceso a cuentas corrientes para pagar un cable, es decir, hay empresas de cable que no le ofrecen el servicio o de telefonía celular a una persona porque no tiene permanencia definitiva. La sociedad no es capaz de procesar en su multidimensionalidad a aquellas personas que llegan como mano de obra. Y en lo empírico, o sea, nosotros aprovechamos a los profesionales que vienen desde el extranjero, uno ve de repente que hay un médico que está ejerciendo otra labor, ingenieros que están ejerciendo otra labor, porque el sistema de homologación de títulos es complejo. El UNACOM se toma dos veces al año. Y tú me contabas que cuando reprueba un médico, un dentista del UNACOM, el examen para poder ejercer en Chile, no sabe por qué reprobó, no le entregan la prueba. Entonces, nos aprovechamos. Déjame responderte algo también a propósito, antes de responder tu pregunta, a propósito de lo que estábamos conversando. Hay un tema que es bastante importante señalar, que cuando pensamos en la inmigración estamos pensando muchas veces en el sujeto migrante que está aquí en Chile. Y la inmigración no es solo el sujeto migrante que está aquí en Chile. La inmigración son las familias que están en origen, son las redes que están muchas veces no solo en origen, en otros países. Entonces, cuando hablamos también de una institucionalidad que pueda atender la inmigración, no tenemos que pensar solamente con una lógica del sujeto migrante que está residiendo en este país. Tenemos que pensar en la familia en origen, en las redes transnacionales que se dan, en los vínculos entre regiones, porque de una u otra forma es un fenómeno que es mucho más complejo que atender una necesidad puntual en un momento determinado. Y eso queda en evidencia cuando hablamos, por ejemplo, el tema de cómo una persona que ha fallecido puede retirar su familia un fondo de pensión. No, la práctica es imposible. Perdón, disculpa que te interrumpa, pero piénsalo también como política de retorno. Si un país puede tener interés en que esas personas vengan a trabajar y cuando termina su vida activa retornen a su país, imagínate lo que significaría como incentivo al retorno en que a esa persona tú le puedas entregar un voucher para que pueda esa plata que es suya la pueda cobrar también en una entidad de previsional en su país de origen y eso puede significar incluso un incentivo para aquella persona cuando ya no es productiva para este país pueda ir a pasar sus últimos días a su país de origen. Imagínate lo que significa que te diga eso como política pública. Voy a dar pausa ahora y te voy a preguntar también por el tema de aprovechar a los profesionales cuáles son las dificultades en el día a día. Muy bien. Educación cívica y pausa. ¿Cuáles son las funciones de un senador? Concurrir junto a los diputados a la formación de las leyes, aprobar los tratados internacionales, conocer las acusaciones constitucionales, resolver sobre la admisibilidad de las acciones judiciales contra los ministros de Estado y conocer de las contiendas de competencia entre autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia entre otras. ¿Cuáles son las funciones que se han hecho en el día a día? Bien, ya estamos de vuelta. Tatiana, yo te había preguntado con la situación, por ejemplo, en que se encuentra el inmigrante para poder trabajar desde el momento que pone sus dos pies en Chile. ¿Cuáles son las dificultades para empezar a trabajar en especial los profesionales en esta postura? Bueno, antes de contestar esta pregunta, a mí me gustaría también añadir a lo que decía Rodrigo Sandoval, que a los profesionales o técnicos en las AFPs les descuentan el 30% de sus ahorros. Es decir, no les pasan el 100%, sino que queda un 30% en manos de las AFPs. Pero bueno, contestando a la pregunta que tú hacías con respecto al trabajo, cuando una persona ingresa con visa de turismo, lo que hace, ¿no es cierto?, para quedarse es optar a una visa temporaria laboral, que fue una cosa muy buena que se implementó en el año 2015, pero el problema de esa visa básicamente radica en que está sujeta a un contrato de empleo dependiente. Es decir, es el empleador el que tiene que pagar las cotizaciones a esa persona. Entonces, claro, se ha visto últimamente que se ha hecho un negocio de la venta de los contratos laborales, pero finalmente es la persona la que va a tener que cotizar en las AFPs porque ese es un requisito para tener la visa de residencia definitiva. Entonces, ahí es un gran problema que se tiene porque si es que se tuviera una visa de uso múltiple para cualquier actividad lícita, no habría necesidad de tener estos contratos ficticios, la gente podría entrar, estar en el país y Chile tendría la posibilidad de saber quiénes son y que están regularizados. Y en el caso de los profesionales con respecto a la validación de títulos, yo no sé si solamente la dificultad la presentan los profesionales de la salud. Todos. Todos. Existen convenios con ciertos países que reconocen los títulos profesionales conferidos en ellos e incluso en esos convenios también se hacen salvedades en materia de salud. Por ejemplo, la Convención de México. En la práctica lo que uno constata es que salvo contadas excepciones, Chile no tiene capacidad para aprovechar el potencial que significa una gran cantidad de profesionales y técnicos que están llegando a su territorio y que tenemos trabajando en cuestiones que uno considera absurdas. Generalmente yo pongo el ejemplo de las empleadas de casa particular peruana. Se dice que poco menos las mujeres peruanas tuvieron un gen que las hace aptas para ser empleadas de casa particular. Pero si nosotros mandamos una generación de mujeres chilenas a Perú, no les damos oportunidades laborales, no les reconocemos sus títulos profesionales. Seguramente vamos a tener una gran generación de empleadas de casa particular chilenas porque vamos a tenerlas sobrecalificadas. Es lo que pasa acá. Tenemos profesoras, psicopedagogas, orientadoras, tenemos una gran cantidad de personas subutilizadas solamente porque contamos con sistemas burocráticos y bastante ineficientes de reconocimiento de títulos. Dime una cosa, ¿se puede tomar una política migratoria en la cual se dé preferencia a determinadas profesiones? Alemania, ingenieros mecánicos, nosotros tenemos necesidad de médicos especialistas o de otras características. ¿Se podría decir, mira, al que venga con el título de tal cosa lo facilitamos más? Todo se puede hacer pero los modelos selectivos están muy determinados por las posibilidades de control que uno tenga de las personas que ingresan al país. Australia, Canadá, pueden tener modelos selectivos porque obviamente sus posibilidades geográficas les permiten controlar quién materialmente ingresa a su territorio. Chile tiene una disposición geográfica bastante particular en que debe ser el país que tiene más frontera para la poca superficie y para la poca población que tiene. Entonces, la tensión del ingreso clandestino, la tensión de la irregularidad migratoria es muy alta en Chile, entonces uno tiene que realistamente... O más que control el incentivo para que no sea discriminatorio. Es que ese es el punto. El tema es que la política migratoria de partida, la política migratoria no va a resolver los problemas de falta de definiciones profundas que tenemos como sociedad. Si nosotros seguimos siendo una sociedad sobre explotadora recursos naturales que fomenta, que basa su producto en la cantidad de mano de obra que tenga, la política migratoria no la va a tecnologizar, no la va a transformar en una sociedad del conocimiento. Entonces, es verdad, uno puede a través de las herramientas migratorias favorecer determinados tipos. Por ejemplo, ¿yo puedo traer premios Nobel? Los puedo traer, pero te aseguro que un premio Nobel no va a venir a trabajar a Chile porque yo le regalo la visa. Para eso tienes que tener un sistema, un mercado del conocimiento, instituciones que sean capaces de darles condiciones de generar ese conocimiento. Pero eso no lo va a resolver la política migratoria. Daisy, ¿cuál ha sido el aporte en esta discusión, insisto, desaporte, no sé si existe la palabra desaporte, de Donald Trump con los estereotipos? Porque cuando dice que el mexicano es violador, traficante, ladrón, todos los calificativos que se podían, y esto se difunde. y no estoy hablando solamente a nivel de Estados Unidos, sino que se difunde a nivel global. Entonces, ¿ese estereotipo cómo se combate? A ver, claramente los estereotipos a partir de todas las noticias y de todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos han venido a acrecentar una cierta imagen del inmigrante que se asocia, como lo señalábamos recién, a la delincuencia, al tema del narcotráfico, ¿no es cierto?, a la inseguridad. Y el cómo se combate, o sea, yo creo que ahí la política pública tiene una gran misión, o sea, primero hacernos cargo, hacernos cargo de quienes están llegando, pero también de crear espacios de encuentro, espacios de encuentro en los cuales nos permita poder conocer al otro, poder, en el fondo, ir desmitificando estos mismos estereotipos que se han ido creando. Los medios de comunicación muchas veces se encargan de dar cuenta de aquellos delitos de los cuales tienen connotación pública y están involucradas personas inmigrantes, pero también los medios de comunicación son un medio también para dar cuenta de todas las bondades y todas las oportunidades que nos dan inmigración. Entonces, si tenemos una política pública que se articula con una sociedad civil en la cual se están haciendo cosas, vamos a poder generar estos espacios de encuentro y vamos a poder ir derribando fronteras. Mira, estuvimos en Magallanes hace poquito, en unos talleres en los colegios, y lo primero que trabajamos fue cuáles son las principales dificultades que tienen los estudiantes de hijos de mujeres dominicanas que están residiendo en Magallanes y ellos no identifican que hay problemas porque los problemas están afuera muchas veces, no están en aulas en los cursos más pequeños. Los problemas se vinculan cuando tú sales al barrio y ahí hay un estereotipo que tu madre que trabaja en un área que es de comercio sexual, por ejemplo. Entonces, sin embargo, en estos espacios de encuentro como es el aula son espacios altamente favorables como para poder derribar esos mitos, darme cuenta que mi compañero es igual que cualquier otro niño que está en la sala y que tenemos los mismos problemas, los mismos problemas que un chileno, lo tiene un argentino, lo tiene un niño peruano, lo tiene una niña dominicana. Eso lo nutre. Pero, ¿hay regiones que son más receptivas al inmigrante o más rechazadoras? Yo creo que en eso también es importante aclarar que la inmigración no es igual en todos lados. Si bien hay ciertos colectivos que están llegando al país con mayor presencia, ¿no es cierto? Perú, Argentina, pero Colombia ha ido incrementándose en este último tiempo, Haití, República Dominicana, Venezuela, como lo decíamos, pero cada una de las regiones y cada una de las comunidades también tienen distintas recepciones para la llegada de la inmigración. Sociedades como Magallanes, en la cual se construyó por inmigración, ¿no es cierto? A partir de la inmigración que llegó en el siglo XX, también tiene una mirada que es distinta a la que ocurre en Arica, en Antofagasta, donde hay una población que está en flujo constante. La migración que está, por ejemplo, en Magallanes es una migración que está quedándose, que se está estableciendo. Y eso también le da una característica, más que más acotado, le da una característica distinta porque permite proyectar, por ejemplo, políticas locales y políticas a nivel regional. Pero además tiene complejidades propias, por ejemplo, tiene un alto nivel de feminización en la migración dominicana, paraguaya y colombiana, lo cual también significa una tensión respecto al tema de la trata. Sí, y de lo más. Tatiana, tú tienes contactos con migrantes de las diferentes nacionalidades, ¿cuáles son los más discriminados o los que más sufren? Bueno, todas las comunidades afrodescendientes. Nosotros hemos tenido casos de compañeros que nosotros en el movimiento Acción Migrante nos cuentan que incluso en los mismos trabajadores que son obreros en la construcción no comen juntos, por ejemplo, los excluyen. Tenemos el caso de un compañero haitiano que trabajó en la fiscalización de las tarjetas VIP y la gente agarraba la camisa y le pasaba la tarjeta VIP con la camisa. Entonces, a ese nivel de discriminación estamos hablando, ¿no? Y donde, obviamente, eso se va recrudeciendo en cosas pequeñas, en detalles que son duros. El otro día, a mí mismo, en el metro, yo me senté en el puesto y un señor no quería sentarse como muy junto conmigo y me dijo, cuando yo le dije, oye, váyase un poquito más allá, me dijo, bueno, váyase a su país entonces. Y solamente por escucharme el acento. Entonces, son cosas con las que los inmigrantes tenemos que vivir en el día a día. Acá hay una fuerte discriminación hacia el tema indígena, hacia el tema afroescendiente, que son cosas que hay que trabajar en proceso de interculturalidad. Como decían las escuelas, hay un proyecto muy lindo de la María Emilia Tiyú sobre contra el racismo nos educamos, donde se ha hecho una exposición de fotografía que es itinerante y se va pasando por las escuelas y en ese sentido se van dialogando con los niños y niñas. Entonces, mientras se note que somos diversos y que la diversidad se tiene que legitimar, o sea, yo soy un legítimo otro, no soy un inferior por ser diverso. Lo siento lo mismo, enriquece. Exacto. Rodrigo y Apesarán existen en Chile, sé que existen, pero a un nivel o ha ido escalando, en Estados Unidos se llaman los coyotes. las mafias que traen se han descubierto, pero ya está instalada. Absolutamente, me quiero hacer cargo de lo que estaban diciendo, pero voy a partir contestándote eso. Sí, cuando un país pone barreras, cuando uno administra cualquier beneficio público, el que tú quieras, tú cuando pones un requisito siempre tienes que pensar en quiénes van a cumplir ese requisito, pero sobre todo lo que están dispuestos a hacer aquellas personas que no cumplen el requisito. Esa es la forma inteligente de definir una política pública, lo otro es voluntarismo. Entonces, yo tengo que saber que si yo le pongo una visa a un ciudadano de República Dominicana, por ejemplo, tengo que pensar cuando pongo esa visa, no solamente qué requisitos le voy a poner a esa persona para tener la visa, sino lo que está dispuesto a hacer esa persona que llega a la frontera sin la visa. Entonces, si yo tengo la claridad, cándida, de que esa persona va a dar media vuelta y va a volver a República Dominicana, bien, pero si como de verdad ocurre, sé que esa persona va a hacer lo que sea por ingresar en algún lugar o como sea, tengo un problema, que es lo que nos está pasando. Chile impuso visa de República Dominicana en el año 2012 y eso ha significado, no una disminución de la migración dominicana, ha significado un crecimiento de las redes de tráfico de migrantes. Y esas redes... ¿Instaladas dónde principalmente? Principalmente en el norte hay ciertos de ciertos trayectos que son sumamente estudiados. Los reguegos. Exactamente. Chile tiene una frontera muy porosa, por lo tanto, existen muchos espacios por donde se puede entrar. El problema no es solamente migratorio, el problema es de seguridad. Cuando una red de tráfico de migrantes lleva a un migrante, ¿por qué no le pongo una mochila con droga, pues? ¿Por qué no le pongo arma? Y si yo tengo una mujer desesperada que estoy traficando, ¿por qué no la prostituyo? Entonces, este tipo de cosas lo que terminan haciendo es robustecer a organizaciones criminales y que amplían su oferta delictiva, por lo tanto, un problema que pasa a ser migratorio por una mala política pública termina resultando en un problema de seguridad. ¿Y eso está ocurriendo hoy día? Ocurre día a día. Es decir, la semana pasada Maribel murió, una mujer dominicana murió porque el traficante una vez que ella tuvo un problema de salud la dejó botada como basura. Eso está pasando semana a semana. Perdón, sin contar con los campos minados donde cada cierto tiempo explotan los milanches. Hay un chico peruano ahora con... Además, la gente no sé si lo sabe, pero una mina antipersonal, lo más cruel de esa mina antipersonal, por eso es distinta a la mina antitanque, es que el objetivo no es matarte, el objetivo es inmovilizarte para que sea una carga del enemigo. Entonces, esa gente queda con un pie menos. de una cosa, Dicí, esta trata de blanca, perdón, no solamente la trata de blanca, sino que ingresar ilegalmente el traste como delincuente y tienes que vivir escondido, meterte en la delincuencia para poder comer. Entonces, ¿cómo vamos luchando contra eso aparte de una política migratoria? ¿Cómo buscan las alternativas de salir de esta condición de ilegal? Primero, trata de personas. Exactamente, ese es el concepto. El traste de blanca tiene una explicación histórica. Sí, sí, sí. La trata de personas te estigmatiza porque además te asocia a no solamente la entrada es ilegal, también hay un acceso a un mercado laboral que es precario, en el cual abusivo, subordinado y en la cual las personas van a tener muchas más probabilidades de enfermarse, de tener dificultades no solamente en la integración, también su calidad de vida se ve bastante disminuida. Entonces, ¿cómo terminamos con eso? A ver, volvemos al inicio. Si no tenemos una política migratoria que permita reconocer todas las situaciones migratorias, no solamente las situaciones de las personas que están documentadas, sino también de las personas que están indocumentadas, no vamos a poder lograr una real integración de aquellos que tienen una condición de vulnerabilidad y una condición de precariedad que la misma condición lo va incrementando cada vez más. Si bien hay acciones que se han hecho, ¿no es cierto? A nivel local principalmente, hay programas, los municipios están implementando bastantes acciones, uno lo puede visualizar, pero lo que se está haciendo más bien es que la problemática se está adecuando a la institucionalidad y no al revés como debiera ser, que la institucionalidad debiera adecuarse a la problemática, o sea, no es la problemática, adecuarse al fenómeno, a la situación migratoria. Entonces, mientras no entendamos eso, vamos a empezar a considerar la situación migratoria como un problema. Y hay otra cosa, acuérdense que el decreto ley 1094 lo que está indicando es que el funcionario de frontera es a discreción quien ingresa o rebota a la persona a la frontera en función de la conveniencia o utilidad que él piensa que esa persona puede tener. Entonces, si una persona... Se muestra para una arbitrariedad tremenda. exacto, una arbitrariedad tremenda y sobre todo porque hay gente que necesita ingresar. Esa persona va a ingresar de cualquier forma. Entonces, mejor tenerlo, pasarlo, identificarlo, el peor negocio para los estados es el voluntarismo y el tratar la regularidad migratoria como si fuera un beneficio. El mejor negocio para los estados es regularizar a la mayor cantidad de extranjeros posible porque eso permite tener información, control, identificación, en fin. A nivel político eso que tú estás explicando, ¿existe? ¿Cómo tocan las puertas? Es que hay una reflexión muy importante que yo te iba a mencionar a propósito del caso de Trump. Uno en este trabajo se relaciona con muchas personas que tienen conocimiento del tema migratorio y créeme que estas cosas que hemos conversado hoy día no son muy discutibles entre nosotros. Tenemos muchos acuerdos, hemos llegado a muchos convencimientos comunes respecto de cómo debe entenderse la migración, que la migración es positiva. ¿Es una comisión de inmigración? ¿A qué te refieres? ¿El Senado? Existe una comisión de nacionalidad que ve temas y derechos humanos, pero lo que te quiero plantear es que los que se meten en el tema tenemos muchas claridades. El problema está y tiene que ver con lo de Trump. Es que de un tiempo a esta parte yo siento que nosotros estamos siendo testigos de una disociación entre un grupo de personas que son minoría, que son una especie de élite que analizan los problemas públicos desde un conocimiento claro, tipo Twitter. En Twitter tú eres mucho experto, mucha claridad, mucha conceptualización. Gente que llegó antes a la comprensión de la migración. La migración es objetivamente positiva, es un muy buen negocio para los países, hay que ser muy torpe como para rechazar la migración. Eso lo entendemos todos. Sin embargo, sin embargo, lo que hace que gane Trump, lo que hace que gane el Brexit, no es la razón, es la emoción, es el estómago. Entonces, siento que quienes estamos llegando antes a la comprensión de ciertos fenómenos complejos como es la migración, tenemos que tener cierta empatía por entender desde dónde está hablando esa persona que no comprende y que vota por Trump porque racionalmente es absurdo. Es que es, claro, es absurdo votar por Trump pero esa persona no está votando por Trump porque de verdad le haga sentido lo que dice. Es que te está diciendo, perdóname, te está diciendo, yo antes tenía dinero, tenía un trabajo para poder mantener a mi familia. Hoy día no lo tengo y lo único que me permite explicar ese fenómeno es que tengo a un extranjero ocupando mi lugar. Esa persona no logra procesar solamente que hay un tema de competitividad, que hay un tema de formación, que hay otras cosas. Entonces, creo que ahí hay una cuestión de las élites o por lo menos de las personas más capacitadas que tenemos que acercar esa comprensión de la realidad a las otras personas y no solamente caricaturizar de populismo a aquello que otras personas están hablando de una posición y de una situación distinta a la que entendemos. Pausa y ya estamos de vuelta. Te la debo la palabra, si no hay problema. Educación cívica. ¿Qué es el unicameralismo? Son aquellos estados donde existe un poder legislativo compuesto por una sola cámara. Ya estamos de vuelta. Tatiana, dijiste recién un concepto. Estado de excepción de la ley. Exacto, de la migración. De la migración. Sí, lo que pasa es que como esta ley se impulsó en el año 75 cuando estábamos todos en una época dictatorial, entonces vivimos, la migración se veía como una amenaza, parte de la seguridad pública, parte de la seguridad del Estado. Entonces nosotros ya llevamos 40 años viviendo en eso. Chile ya está en otro momento político, ya está en otro momento económico. Entonces aquí se está dando como un vacío, un vacío entre las buenas políticas públicas, entre la buena gestión de la cancillería a nivel internacional y aquí queda siempre de nuevo este vacío que queda pululando entre medio. Y eso tiene que ver también con el ¿qué mismo es lo que quiere Chile? ¿Cómo se plantea? En el siglo pasado Chile sabía que tenía que unificar la soberanía nacional y para eso impulsó las leyes desde el extranjero, desde Europa trayendo a los europeos acá. Pero ahora ¿qué es lo que quiere Chile? Entonces a nosotros nos surge la pregunta de por qué razón Chile todavía no legisla las migraciones como corresponde, o sea, cuántos años más se va a pasar Chile para que tenga ley. Y ahí nos surge el tema del miedo que puede tener el país, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las pugnas y los antagonismos entre los sectores conservadores pero también los sectores empresariales que sí están usufructuando de estas inestabilidades de manera de que tienen una mano de obra barata? Es un trampismo encubierto en el sentido de no hacer nada porque es impopular. Entonces digo trampismo porque es como decir Trump lo dijo abiertamente aquí sacamos vestiduras con muchas situaciones entonces y sobre todo tú lo decías el problema de las élites de la élite política del que es influyente en el país del que toma las decisiones es no ser sincero nomás no ser sincera en la situación Pero es una torpeza es una torpeza no hacerlo porque claro podemos tener mano de obra barata ¿cierto? Vamos a tener mayor cantidad de obreros en una construcción vamos a tener servicio doméstico a un precio distinto pero también cuando las condiciones laborales van generando por ejemplo enfermedades laborales van generando accidentes laborales en un momento lo que hoy significa una ganancia para el Estado a futuro va a significar una gran pérdida porque vamos a tener o sea o mayor licencia o mayor pensione o nos tenemos que hacer cargo de las personas o sea el tema de las enfermedades laborales el tema en salud por ejemplo ¿qué está pasando con las mujeres que trabajan en ciertas condiciones ¿no es cierto? que va deteriorando su salud la salud sexual la nutrición en los niños los niños que pasan muchas veces solo largas horas en las casas porque sus madres trabajan y se alimentan básicamente de temas de carbohidratos pan para no tener un riesgo en la cocina estamos aumentando la obesidad infantil entonces si bien estamos teniendo en el hoy en el inmediato una ganancia estamos a futuro generando un gran problema social y que va a significar un costo alto para el Estado Rodrigo ¿existe el peligro de generar guetos y con eso al generar un gueto la ausencia de integración? cuando yo estudiaba en Concepción había al lado un hogar de la Conadi y a mi siempre me llamó la atención porque nosotros dejábamos a la gente en un hogar y era bien fuerte porque a esos chicos que eran estudiantes allá todo el día le están diciendo indio chino negro en fin y después de un día de viviendo agresión de discriminación llegaban a masticar su rabia a ese hogar en que estaban entre ellos juntos entonces hoy día muchos de esos muchachos son grandes profesionales y han desarrollado todo un discurso de la identidad mapuche y hoy día nosotros les decimos no opositor es chileno entonces cuando tú tratas a una persona en forma excluyente en forma discriminadora en un determinado o durante toda su vida no le pidas después que sea distinto entonces nosotros lo vemos con nuestros funcionarios cuando le decimos que atienden público y viene un extranjero con un niño de la mano le digo ojo con ese niño porque ese niño está mirando a usted como Estado de Chile tratando a su padre entonces si usted lo discrimina si usted ve que ningunea a su padre si usted lo excluye si usted lo trata mal no le venga a pedir después cuando tenga 15, 18 años que adopte los códigos de chileno lo que quiero decir con esto es que los pecados en materia migratoria se pagan a muy largo plazo hoy día las dificultades que nosotros tenemos para gestionar adecuadamente la migración y para aprovechar el potencial que significa es porque hace 10, 15 años no se tomaron las decisiones entonces nosotros no podemos seguir siendo cómplices de esta entrega al mercado respecto de quién migra por qué migra a qué viene Chile necesita la migración y necesita incidir en la migración que llega y por lo tanto es muy importante que todos los actores se tomen en serio lo que tienen que hacer para poder avanzar en eso hay que destruir literalmente el muro invisible así es quieren hacer uno de concreto nosotros tenemos uno invisible Tatiana mira ahí tienes la cámara 3 tienes 30 segundos para decir lo que quieras esto es libertad de expresión llamamos al Estado de Chile a legislar de una buena vez las migraciones para nosotros es fundamental no es un capricho de la comunidad inmigrante y pensamos que con una nueva ley vamos a poder dar a este país todas las oportunidades que Chile también se merece con respecto a la inmigración Rodrigo cámara 3 toda tuya libertad de expresión la migración es un hecho llegó para quedarse la migración la hace bien a Chile el que diga que la migración es mala o es un peligro miente y se aprovecha de la ignorancia del resto la responsabilidad que tenemos que tener la sociedad toda es estar en condiciones de distinguir lo importante de lo urgente y por lo tanto estar en condiciones de entender lo que son fenómenos propiamente migratorios de lo que son fenómenos sociales la migración no habla tanto de los migrantes sino que habla de nosotros como sociedad y cuando nosotros vemos discriminación cuando nosotros vemos exclusión es que la sociedad es la excluyente y la discriminadora no que el migrante se obliga a sí mismo a ser discriminado o a ser excluido hoy la inmigración atrae cada vez más la atención y es una serie de factores que requieren urgencia como una política migratoria acceso a derechos pero también complejidad porque cada vez la migración es más diversa y es más heterogénea esto nos abre oportunidades y desafíos pero también nos abre varias dificultades y solo la acción concertada entre el Estado y la sociedad civil es de todo vamos a poder derribar este muro invisible del que hablamos esa es la invitación la emisión de este programa la estamos haciendo en el contexto de que viene el día del migrante así que por eso nos motivamos a eso para terminar les voy a hacer una pregunta súper difícil acá una ¿cuál es su plato extranjero favorito? el sushi el sushi ¿el tuyo Rodrigo? pollo a la huizcayana ¿cuál es ese? uno verde huizcayana pollo a la huicaína huicaína la comida china la comida china la comida china en general para mí la comida peruana en general la comida gallina me mata así que yo tengo un restaurante abajo de mi oficina la verdad que todos los días como comida un saludo a los amigos de la quinceco publicidad gratis de la quinceco que está en varias partes así es teníamos que también aprovechar esta perdón y saludos a la carbonada chilena te gusta que es rica exacto bueno y para todos es rica es buenísimo quería terminar con esto porque también hemos recibido un intercambio gastronómico espectacular así es que muchas gracias por habernos acompañado quisimos tocar como siempre un tema país más allá de lo que sea la contingencia la noticia de moda y eso es lo que creo que hemos cumplido así que muchas gracias esta fue una presentación de CNN Chile y Universidad Central chau nos vemos en el próximo